¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela, nuestro equipo de nuevo con todos ustedes desde Caracas. Lo que les voy a decir, lo que les voy a contar en los próximos minutos, quiero que tengan la mayor concentración porque esto es muy importante para que ustedes comprendan lo que está sucediendo en Venezuela. Para que ustedes vean las fuerzas ocultas de mentiras, mediaverdades, laboratorios de información, de confusión y de verdades a medias. Vamos a escuchar este audio. Aquí está el señor Juan Guaidó en una manifestación en presencia de uno de los miembros de su equipo, Jason José Parisi Castrillo. Aquí está nuevamente el señor Juan Guaidó con uno de los miembros de su equipo, aquí está Guaidó y aquí está uno de los miembros de su equipo, Jason José Parisi Castrillo. Aquí está el otro miembro de su equipo, Erick Miguel Sánchez Azuaje, que tiene aquí su credencial de la presidencia de la Asamblea Nacional, Erick Miguel Sánchez Azuaje. Lo que ustedes ven allí es el ministro de Comunicaciones e Información de Maduro, Jorge Rodríguez. Podríamos decir que es el tercer hombre más importante actualmente en Venezuela. Hace el día viernes, hace un día, Juan Guaidó denunció que dos de sus escoltas fueron secuestrados, palabras textuales, por Maduro. Guaidó dijo que temía por la vida de ellos y que eran escoltas que protegían a su familia. Todos los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, así como los diferentes organismos de derechos humanos, se pronunciaron sobre esta detención en contra de estas dos personas, Parisi y Azuaje. Aquí tenemos a Parisi, un escolta preparado en operaciones especiales. Sucede que el día de hoy, sábado, aparece en escena Jorge Rodríguez. Y él allí devela una importante operación de inteligencia, con la cual los servicios de contraespionaje venezolano asumen la detención de los dos escoltas de Guaidó. Estos dos escoltas, así como el equipo de Guaidó, fueron infiltrados por agentes de espionaje venezolano, en una operación de más de 35 días. Estos dos escoltas, según la versión del gobierno de Maduro y Rodríguez, iban a vender 5 fusiles AK-103, más una cantidad determinada de cargadores de esos fusiles. Por un valor de 35 mil dólares, los cuales serían utilizados para la compra posterior de camionetas, para beneficio de esos escoltas o sus amigos. Vamos a escuchar lo que dijo Guaidó al respecto. Y esa empresa, vamos a sembrar de armas, con el rey, por favor, y el rey, por favor, y el rey, por favor, y el rey. Y aquí, en una gira por el estado de Trujillo, un estado de los andinos, escorado hacia el occidente del país, hacia el estado, hacia los estados, hacia la zona andina. Aquí vemos las personas que le dan su respaldo al líder de voluntad popular. Guaidó, en pocas palabras, dicen que esas armas fueran sembradas, así como la mayoría de las evidencias que presenta Jorge Rodríguez en contra de personas opositoras al gobierno de Maduro. Dicen que son fabricadas. Ahora bien, estos escoltas se les hizo un seguimiento, según la versión del gobierno, insisto, de 35 días. Con fiscales, con videos, con audios, y lo agarran en flagrancia prácticamente cuando se intentaban colocar las armas a un vendedor, a un comprador, que era un agente de los servicios de espionaje venezolanos. Así transcurrió prácticamente el día viernes y el día sábado en Venezuela, entre un sector opositor de Juan Guaidó, que le echaba leña al gobierno y el gobierno se defendía, presentando información de estas personas involucradas en este hecho. Les hicimos un seguimiento durante 35 días y empezamos a notar que la intención que perseguían estos miembros del equipo de Juan Guaidó, era sustraer las armas que fueron robadas el pasado 30 de abril por el Teniente Coronel Felón, Illy Sánchez, y hacerse con 35 mil dólares. Tenemos todas las grabaciones donde dicen que eran para comprarse unas camionetas, donde dicen también dónde está el resto de las armas que fueron robadas el 30 de abril. Y que fueron robadas también con fiesa por la y fueron escondidas por Juan Guaidó y su equipo más cercano. Fíjense lo que afirma allí Jorge Rodríguez. Las armas o parte de esas armas recuperadas, robadas durante el intento del golpe del 30 de abril en la Asamblea Nacional, por el equipo de seguridad que estaba complotado en contra de Maduro, tomaron unos determinados armamentos de guerra. Estos armamentos los tiene el equipo de Juan Guaidó y el mismo Guaidó escondido según la versión del gobierno. Ahora, aquí en el fondo, lo que se trata es de cruces, de declaraciones entre un bando y otro. No sabemos si con la intención o no de torpedear el diálogo que se lleva a cabo ahorita o que finalizó su tercera jornada en Barbados. Los que sí están claros y que se han unido prácticamente han sido Diosdado Cabello y Estados Unidos. Estados Unidos, durante las celebraciones del diálogo, de los diálogos entre gobierno y oposición, se lo dijo claramente a Juan Guaidó y se lo ha dicho a Raimundo y a todo el mundo. Cualquier pacto, cualquier proceso de negociación o de entendimiento entre el gobierno y la oposición, pasa por la salida de Maduro. No hay entendimiento posible sin que Maduro lo presida o presidiéndolo Maduro allí. Y por otro lado, se unen en sentido figurado porque de alguna u otra forma Estados Unidos presiona para que Maduro no esté presente y también Cabello, Diosdado Cabello, lo hace lo mismo, presiona para que no haya elecciones presidenciales, sino él está montado en las elecciones de la Asamblea Nacional. Cabello dice aquí no va a haber elecciones. ¿Quieren elecciones? Espérense cinco años y medio para que haya un nuevo comicio electoral en Venezuela por las presidenciales. Dos cañonazos en contra del diálogo porque Guaidó dice que ellos están yendo al diálogo porque quieren elecciones presidenciales y que lo que se está debatiendo prácticamente porque todo está ya finiquitado, lo que se debate es si Maduro se presenta o no se presenta a las elecciones porque según dice Guaidó, Maduro ya dijo sí a las elecciones adelantadas presidenciales y que iría con candidatos o bien con Jorge Rodríguez, con Héctor Rodríguez o con el mismo Diosdado Cabello. Fíjense amigos míos que están en Venezuela, en España, en Aruba, en Curazao, Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, países europeos, Australia, Suiza, Suecia, allá nos escuchan bastante. Fíjense aquí para que ustedes entiendan el tema venezolano. Aquí hay fuerzas ocultas, lo saben ustedes y lo sabemos nosotros, fuerzas ocultas torpedeando todos los días el diálogo, tanto del gobierno como de la oposición y esto nos parece mucho que ya se convirtió en algo similar a lo que sucede en Colombia con la cuestión de la paz y la guerrilla. Ya hay mucha conveniencia porque la violencia, porque los caminos distintos dan más réditos que llegar a unas elecciones, sentarse a dialogar y dirimir todo este conflicto por la vía pacífica. Y cuando vemos informaciones como estas de estos personajes infiltrados, en la cual Guaidó dice que fueron armas sembradas, que al régimen no se le puede creer ni tantico, y el gobierno presenta pruebas, audios, videos, grabaciones, diciendo que las armas fueron reservadas, aseguradas por Guaidó y su equipo de seguridad, ¿a quién creerles? ¿A quién les cree usted? ¿A Guaidó? ¿A Jorge Rodríguez? ¿Al gobierno de Maduro? ¿Cómo usted hace para determinar la verdad aquí en Venezuela? Cuando tiene a un grupo de medios atacando al gobierno y otro grupo de medios defendiendo al gobierno, así hemos estado durante los últimos 20 años en Venezuela. Nos han sembrado la semilla del odio, la desesperanza, y sobre todas las cosas, nos han sembrado la semilla de ver la realidad desde una sola perspectiva, la perspectiva que le interesa a los medios de comunicación determinados que obedecen a intereses políticos, estratégicos, mundiales, transnacionales, nacionales y económicos. Y también la estrategia para obedecer o para tratar de creer a un gobierno que ya tiene 20 años en el poder y que tiene al país en las condiciones actuales, más allá de la defensa que puedan hacer del bloqueo, del ataque a la moneda y de tantas otras cosas. Así pues, aquí nadie está exento de ser infiltrado por los servicios secretos venezolanos. Y eso que lo puede contar Christopher Figuera, que de él también tenemos otra información en otro video que se los vamos a hacer prontamente. ¿A quién les cree usted? Yo quiero que usted me dé sus impresiones. Yo aquí le estoy mostrando las dos versiones. La versión de Guaidó y su equipo de prensa y la versión del gobierno venezolano en voz de Jorge Rodríguez. Vamos a escuchar qué dice Diosdado Cabello al respecto. Los mercenarios fueron capturados, dos mercenarios de los que trabajan con Juanito Alimaña fueron capturados porque iban a vender cuatro fusiles, iban a vender cuatro fusiles de los que usaron el 30 de abril, de los que se robaron de la Asamblea Nacional y estaban negociándolos. Ah, bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo de inteligencia. Se lo estaban vendiendo, montamos la operación y cuando ellos fueron entregados los fusiles, 7 mil dólares cada fusil, lo estaban vendiendo, lo capturamos cuatro. Eso está con fiscales, con testigos, todo eso está muy bien trabajado desde el punto de vista inteligente y están detenidos. Ah, son unos héroes. Ellos siguen conspirando. ¿Que nos vamos a dejar tumbar? No nos vamos a dejar tumbar. Bueno, fíjense, allí Diosdado Cabello dice claramente cuatro fusiles. Nosotros teníamos la información de cinco. A siete mil dólares cada fusil, son veintiocho mil dólares apresados con fiscales, con testigos, con videos, con grabaciones e infiltrados. Guaidó dice lo contrario, que fueron sembrados, que a este régimen no se le puede creer, creer que así como agarran a estos dos escoltas, agarraron también a su secretario de finanzas y a varios de sus personajes de su entorno. Unas van y otras vienen. Y yo lo que siempre les digo a todos ustedes, amigos míos, el que llegó a este canal, sabe que nosotros somos periodistas, sabe que nosotros no andamos buscándole las cinco patas al gato, saben que nosotros no tenemos preferencia por la oposición o por el gobierno, saben que nosotros nos mueve solo la verdad y el sentido ético para cubrir cualquier tipo de información y mostrarle las dos caras de la moneda. Sabe que nuestro canal no anda inventando, sabe que nosotros nos debemos a nuestra ética, a nuestra formación, no estamos atrincherados desde el punto de vista ideológico, tampoco estamos favoreciendo desde el punto de vista de la mercadería, desde el punto de vista del palangrismo, desde el punto de vista del dinero para vender nuestro trabajo al mejor postor, sea de la oposición o sea del gobierno, como hacen la mayoría de nuestros colegas. No. Nosotros hemos tomado distancia hace muchos años. Hemos estado en todos los medios de comunicaciones aquí en Venezuela. Conocemos muy bien los personajes. Conocemos muy bien la mayoría de los analistas aquí en Venezuela. sabemos de qué pata cogea, sabemos a qué intereses obedecen, sabemos a qué partido pertenecen. Conocemos muy bien la mayoría de nuestros colegas y sabemos el tinte político que siguen. Sabemos a qué periódico y qué otras, cómo canalizan informaciones. Conocemos muy bien a los dueños de los distintos medios de comunicación y portales digitales en Venezuela. Conocemos muy bien al gobierno y sus distintos ministros. Lo hemos estudiado a fondo. Conocemos muy bien a la oposición y sus distintos personajes, sus distintos analistas, sus distintos asesores. Conocemos muy bien la trama internacional contra Venezuela y también conocemos muy bien qué está pasando aquí a lo interno. Y poco a poco nosotros hemos venido mostrando verdades. Y quiero que ustedes sigan ese camino. Buscar siempre las dos versiones y ser sobre todas las cosas críticos, sea de usted del gobierno o sea usted de la oposición. Es lo más importante. No me defienda el gobierno automáticamente. No me defienda la oposición a ojos cerrados de manera automática. Vea lo bueno y vea lo malo y critique. No se deje encunetar, como quien dice. No se dejen callejonar. Salga, diga, hable, argumente lo bueno y lo malo en Venezuela. Y así seremos cada día más exigentes de estos dos bandos que les vuelvo a repetir. No nos merecemos. No nos merecemos estos dos bandos que están en disputa porque ninguno de los dos bandos está en capacidad de sacar este país adelante. Déjame.